Recordando a Curly, Joey de Rita, quien murió hace 31 años el 3 de julio de 1993, se unió a los tres chiflados en 1959 y actuó en varias películas populares hasta 1965 con Larry Finn y Moe Howard, ya que la popularidad de los chicos fue revivida debido al lanzamiento de las clásicas comedia de los carretes en las estaciones de televisión en 1958. El trío hizo apariciones personales en todo el país, también apareciendo en espectáculos locales que transmitieron los pantalones cortos de comedia. En 1965 The News, Triestog, 156 dibujos animados en color fueron vendidos a emisoras con 40 envoltorios de acción en vivo, aprovechando la continua popularidad del equipo de comedia. ¡Suscríbete al canal!